Hola, mi amor es Amanda y para Bien Salud, este año he asistido a la clase de yoga. Guad tiene muchos beneficios para el miente y el cuerpo y la espiritual y yo ojalá que esté más flexible. Antes de ese año, había conocido a un entrenador y él ha ayudado a crear un Oreo para ejercicios de gimnasio por los días en la semana. Y le recomiendo una banda de stretcher porque tiene beneficios por los músculos. Y yo creo que haya bebido agua insuficiente. Y de ahora en adelante, vuelve a beber agua a manudo. Salud.